hey qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy venimos a hablar de huanaka farm y no son buenas noticias chicos pues estaba yo normal haciendo mis tareas cotidianas con mis juegos y estaba intentando entrar a huanaka y no entraba y no entraba y bueno pero qué rayos está pasando resulta que me voy a investigar un poco a la comunidad ya saben de esa conformación y me encuentro con un mensaje que me dejó literal con la boca abierta yo que como what the fuck porque resulta chicos que van a cerrar los servidores y no por dos o tres horas no va para largo va para largo entonces yo me quedé pensando bueno y las cosas que están adentro es decir la rentabilidad que podemos hacer en estos días bueno se me surgieron muchas dudas pero no sé de más que con el paso de los días ellos irán resolviendo porque tuvieron un ama antes de destacar el comunicado no pude asistir e hicieron el ama ahí en su telegram pero vamos a ver la noticia voy a traducirla al español para que la leamos aquí entre todos y pues bueno nos sorprendamos un poco aquí junto bueno como dice dice así muchachos como todos saben huanaka farm está experimentando algunos problemas inesperados el más grave de los cuales es una sobrecarga del servidor que conduce a muchos errores después de evaluar a fondo los problemas a los que nos enfrentamos decidimos encontrar una solución para solucionarlo y valga la redundancia debo de aclarar que la traducción incluidos cuatro pasos como se muestran a continuación bien chicos aquí agárrense un poquito de la silla no se vayan a ir de culos pues para los que están jugando porque para los que no están jugando pues igual vale ñonga y media bien paso 1 cerrar el juego para mantenimiento desde las 16 utc del 9 de noviembre del 2021 o sea hoy a finales del 17 de noviembre del 2021 o sea unos ocho días pero horario utc vamos a ver es que no sé qué hora desde yo ya estaba cerrado debe estar ya cerrado son exactamente las 10 pm utc que si ya son más de las 16 ya que ya el juego está en mantenimiento hasta el 17 chicos hasta el 17 de noviembre ocho días el mantenimiento pero es que eso no es todo dice paso 2 lanzamiento de una versión de características mínimas para que los propietarios de tierras mantengan la salida decir el 18 de noviembre van a lanzar una versión mínima algo así como muy básico para que sólo los propietarios de tierras puedan entrar y bueno empezar a farmear y sacar rentabilidad a su inversión porque obviamente esas personas que compraron land son las que más están arriesgando son las que más tienen inversión digamos de cierta manera así deben tener más prioridad para los desarrolladores y eso es entendible paso 3 versión abierta para no propietarios de tierras el 28 de noviembre o sea es decir yo que no soy un propietario de tierra tengo que esperar 20 días para poder volver al juego 20 días que ese dinero que yo invertí puede haberlo invertido en otro lugar y haberle sacado rentabilidad porque van a ser 20 días y en 20 días pueden pasar muchas cosas es decir no creo que el toque vaya a subir de precio porque quién va a entrar a un juego sabiendo lo que pasó y en el estado en el que está actualmente o sea que seguro aquí todo el mundo va a comenzar a vender y el toque después de esta noticia debe estar en cayendo como como piedra vamos a ver el guana y yo no quise vender 17 guanas que tenía y que me representaban como 50 dólares en estos días claro miren 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 el precio chicos bueno esas son las cosas que yo les digo siempre los riesgos aunque el proyecto parezca muy confiable pueden pasar esos inconvenientes y el precio puede caer porque todo esto es una cuestión de sentimientos y la gente empieza a vender se van a ir en manada porque el proyecto tiene problemas y los fundamentales en este tipo de inversiones son estrictamente fundamentales por así decir si las noticias fundamentales cuando una compañía de esas pasa por este tipo de problemas cuando se espera mucho de una empresa como banaca porque tenía mucha expectativa porque había mucho hype y lanzan el juego y tiene más problemas que beneficios todo el mundo obviamente va a salir chutado disparado y bueno aquí chicos las consecuencias yo no alcancé ni a sacar ni hacer las primeras misiones que yo no hice ni una misión ni siquiera la de los repollos que era la más fácil bueno son las consecuencias van a estar ahí 20 días quién sabe de aquí a que ahora el juego en qué precio estará guanaca pero si ustedes tienen guanas yo tengo aquí unos guanas y vamos a analizar cuánto cuestan esos guanas míos hoy en día al precio actual costaban se los garantizo que unos 50 dólares ayer 25 dólares 25 dólares yo voy a vender esos guanas barco pero esos 25 porque no me sirve de nada tenerlos ahí y si está ni si más bien en baja a ese nivel o por aquí a ese soporte que podría bajar voy a volver a comprar los mismos 25 dólares que van a representar más voy a hacer ese trade y lo va a hacer aquí con ustedes chicos vamos a vender mis guanas porque yo veo esto que va a caer son 20 días que va a estar en mantenimiento así que no nos arriesguemos bien vamos a canjear aquí lo máximo los 17 a bnb vamos a ver si por aquí por aquí por el metamax me los canjea de one to three cambiamos estos chicos porque no tiene sentido guardar esos esos tokens sabiendo que puede caer la moneda por la noticia que acaban de dar entonces más bien cuando vuelvan a reabrir invertiré nuevamente esos 25 a un precio más bajo y si en esa reapertura del juego el juego logra sorprender con sus actualizaciones o con sus mejoras y siento que en su entonces ahí gano y recupero un poco de lo que he invertido es lo que yo pienso hacer no estoy diciendo que ustedes lo hagan recuerden cada quien es responsable de sus inversiones y analiza sus riesgos es mi opinión creo yo que puede pasar teniendo en cuenta ese fundamental miren que el precio ayer estabas que bueno fueron fue un 50% 40 años 50 hubiera vendido no quise vender pero las decisiones en este tipo de juegos son este tipo de inversiones son así una decisión que tú no tomes un 23 horas cambia todo el panorama pero puede ser peor porque puede bajar digo yo pienso a mi modo de ver quién va a comprar guanas en ese momento las pueden ver baratas pero es que no puedes jugar el juego hasta dentro de 20 días y eso que aún queda una noticia que no la hemos leído y vamos a ver qué dice nuestro paso número 4 y dice estamos trabajando con algunos ingenieros expertos actualizaremos el sistema de acuerdo con una nueva infraestructura de arquitectura que manejará una alta capacidad de carga y lanzará nuevas características de juego atractivas tiempo se espera que en unas seis semanas a partir de este anuncio una vez más nos disculpamos y esperamos que pacientemente nos den una vez más su cons pero una vez más para construir debe ser error de traducción chicos 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 un verdadero baldado de agua fría no me lo esperaba yo ya estaba un poquito contento porque ya le había cogido el digamos la mecánica del ritmo al juego porque recuerden que habían artículos que tenías que cosecharlos cada seis horas otros cada cinco dos se veinticuatro en fin bueno ahí hay que ver queda todo el dinero las personas que tenían ahí como yo yo tenía algunos 10 10 guay y estos 100 guays que tengo aquí pues que qué voy a hacer con esos guay esto debe estar peor debe estar más en el limbo vamos a ver cómo está el guay chicos pues esa es la noticia con guanaca y eso nos debe servir experiencia cualquier proyecto puede pasar por algún inconveniente y estas cosas no son digamos previsibles para nosotros los jugadores porque nosotros no estamos en el equipo de desarrollo no sabemos qué va a suceder porque como dije en un vídeo anterior si los desarrolladores de guanaca farm hubieran tenido un ápice de previsión antes de que luego se lanzara había mucha gente haciéndole vídeos había mucho hype gente comprando holders guardando la moneda entonces ellos deberían haber previsto que mucha gente iba a entrar de manada en un solo momento a los servidores es decir en un día bruno ian a ir todos entonces bueno cosas que pronto pudieron haber sido previstas antes del lanzamiento y evitar como siempre que los nosotros los jugadores pues quedamos en este tipo de corralitos por así decirlo porque no podemos sacar nuestro dinero ni yo no quedó ahí totalmente atrapado nuestra inversión está ahí atrapada en este momento chicos es la noticia por el día de hoy yo igual yo igual creo en los desarrolladores estas cosas pues bueno no es la primera vez que pasa y no va a ser la última seguramente que va a pasar aquí estaremos informándoles a todos ustedes acerca de guanaca así que noticias pues bueno ya tal vez muy pocas hasta que empiecen a hablar de las nuevas actualizaciones que están haciendo pero bien no hay más guanaca far chicos a los que tengan tierras les van a habilitar en unos 8 o 10 días su posible la posibilidad de que sigan jugando y a los que no tenemos tierra pues ya de 20 días esperando a que ahora nuevamente los servidores y podamos entrar a jugar chicos no siendo nada más por este vídeo yo me despido espero que tengan un excelente día nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.